¡Hey profesora! ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les voy a contar lo que estoy haciendo en clases Justamente ahora estoy en un break Pero es que ahora estoy haciendo una hoca de educación física Bueno, de retos también Así que bueno Aquí presentamos, espero que se alcance a ver bien Es una hoca pues como las que hay en línea pero pues modificada a los gustos de mis niños Estoy enfocándola en primaria, tiene 20 escalones Corre por su lugar 10 sentadillas, 10 burpees Salta la cuerda imaginaria, hola de nuevo Esta hora lo van a descubrir después Avanza por 2, cuenta un chiste Avanza 5 casillas, 10 sentadillas Inmunidad en un reto 10 abdominales, huele tu zapato profundamente 10 flexiones Regresa a la casilla número 6 Es hola de nuevo Haz un baile de Fortnite o de TikTok, gira como trompo 20 veces Píntate un lunar en la cara y el último Felicidades, vale Acabo de recalcar que si está en el 19 y le toca 5 en el dado Va 1, 2, 3, 4, 5, vale Ahora, el dado que uso es un dado virtual Simplemente es un video de YouTube que le ponen dado virtual y va girando, vale Entonces, yo desde aquí transmito desde mi celular Tengo una aplicación para no transmitir desde la cámara web sino desde el celular y con él simplemente volteo Estoy compartiendo esta pantalla el tablero y al ladito tengo el video de YouTube con el dado Entonces simplemente le pongo play y ellos, los chicos me dicen para Cuando escucho un para fuerte le doy parar el dado marca un número y ese número va a ser el que tenemos que hacer aquí Está bueno Da el juego para unos 30 incluso hasta 40 minutos Y bueno, es muy entretenido Les gusta mucho Así que Si quieren que se los deje Obviamente sin mis logos Pónganlo ahí en los comentarios para pasárselos Vale Chao profes Bye